¿Cómo están? Nos encontramos en la semana número 11 ya, recuerda, recuerda, recuerda que estás en Wikigio Perú y en el caso de la semana 11 hay que abarcar dos temas importantes. Uno de los temas es por ejemplo el tema de recursos naturales que si bien es cierto es un tema un tanto raro verlo en geografía normalmente lo ven en el curso de biología pero al menos la empresa de San Marcos nos pide el tema de recursos naturales dentro del tema. Así que por eso no se preocupen. La siguiente parte, la segunda parte de la semana 11 corresponde a un tema muy bonito que San Marcos últimamente está tomando bastante que es gestión de riesgo y desastres naturales. Eso está dentro del prospecto de San Marcos temas nuevos que se unieron hace unos dos años me parece al prospecto de San Marcos como temas ya más actuales, más sobre la realidad. Entonces chicos, este Wikigio Perú recuerda que está en nuestra aula privada y por YouTube solamente vas a poder observar un fragmento del título o del tema como tal. Así que ya sabes, comenzamos entonces chicos con el tema de hoy. El tema de hoy corresponde al título, primera parte, primero de la semana 11, ya veremos la segunda parte así que no te pierdas la segunda parte ande de forma secuencial y veremos a los recursos naturales. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es los recursos naturales? Bueno, los recursos naturales son cualquier elemento físico que obviamente la naturaleza provee, pero que el hombre puede utilizar dicho recurso para satisfacer necesidades. ¿No? Sencillo. Por ejemplo, de repente desde la tela de ropa que usamos, ¿no? De repente para eso se usó un algodón, sea pima de repente, sea tanguil de repente, o para alguna prenda de abrigo. De repente tu chompa tiene de repente por ahí, ¿no? Tienes la exquisitez de tener una chompa y lana y vicuña. No olvídate. Entonces, esos recursos naturales obviamente fueron provisos por la naturaleza y el hombre los aprovechó para su necesidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces dice, son todos los elementos que encontramos obviamente en la naturaleza y que son aprovechados por el hombre. Ahora, ¿cómo se dividen los recursos? Hay muchas maneras, chicos, de dividir a los recursos naturales. Créeme que muchas. He encontrado de muchos autores. Pero la que más me gusta es justamente esta. Según su capacidad de regeneración. Encontramos tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Uno son los recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos inagotables. Entonces, esas son las tres divisiones. Mira, dentro de los recursos renovables también se llaman recursos de flujo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que se renuevan tan continuamente que el aprovechamiento del hombre no genera su escasez. No es como los no renovables. ¿Los no renovables, profesor, se renuevan? No. Pero sí se producen. Profesor, no entiendo. Por ejemplo, la masa orgánica que hoy muere, en millones de años, se va a convertir en algún tipo de mineral energético. Llamarse petróleo o gas. Entonces, significa que estos elementos sí se van a producir, pero no hoy, sino que en millones de años. Significa entonces que su momento de producción es más lento que su momento de extracción. Entonces, en el renovable no pasa eso. El hombre saca o extrae o produce, pero la materia se sigue reproduciendo a una velocidad tal que la depredación, por así decirlo, o el uso, por así decirlo, de ese recurso, no afecta a su institución. Obviamente, siempre y cuando sea sostenible. Si ya es furtiva, si ya es ilegal, si ya es sin ninguna medida, eso ya es otro tema. ¿Sí? Pero en el caso de los no renovables es cuando un recurso se aprovecha más rápido de su momento de producción, por así decirlo. Porque a la larga llegará a tener una escasez, pero ese producto va a seguir produciéndose, pero dentro de millones de años. Esa es la cuestión. Espero que ya se entiendan esa pequeña, esa pequeña diferencia. Ahora, los recursos renovables se dividen en dos. Los verdaderos, que son los que se pueden reproducir justamente. La flora y la fauna están dentro de ese grupo. Y tenemos los aparentes, que es lo que se recicla, es lo que tiene en ciclo, como el caso del ciclo del agua. El ciclo del agua, ¿no? En el caso de los océanos, evaporación, condensación, precipitación, escorrentía. Y ese ciclo del agua justamente forma parte de los recursos renovables aparentes, al igual que el aire, o por ejemplo, también el suelo. El suelo recuerda, nosotros encontramos a una roca madre. ¿Qué es la roca madre? Es la roca maciza, la roca más importante, la primera, la sui generis, por así decirlo. Entonces, van a haber problemas, ¿qué cosa? Atmosféricos, climáticos y también características físicas. Todo eso destruye a la roca por la parte superficial, la destruye y va componiendo un tipo de suelo. A eso se le llama un proceso de meteorización. Los suelos se forman por un proceso de meteorización. Y podemos encontrar un sinfín de suelos. Las causas por la cual, o mejor dicho, al proceso por el cual se forma el suelo desde la destrucción de la roca madre, a eso se denomina edafogénesis, apunta. Edafogénesis, entonces, consiste en la formación de los suelos. Y tenemos una infinidad de suelos. Recuerda que en la semana número 10, tema 11 corregiones, te hablé de suelos raros. Los glaizoles, los glitosoles, los yermosólicos, ¿te acordarás? Ya, acá tenemos unos tipos de suelo para que a la próxima que escuchen no vayas a caer con esos nombres, ¿ya? Porque San Marcos ya preguntó una, una de suelos, ¿ya? Te preguntaba sobre los suelos fluidosólicos. Hoy vas a aprender eso. Así que hasta acá, chicos, si no hubiera preguntas, recuerda que lo puedes hacer en la cajita de comentarios para yo poder responderte sin ningún problema. Estoy activo a todos los comentarios, chicos, así que no se preocupen, están en buenas manos. Entonces, los primeros suelos que vamos a hablar son los litosoles. Los litosoles son aquellos suelos superficiales que se van destruyendo, pero tienen material rocoso. Por eso se llama lito, roca. No todos los suelos son rocosos. Hay suelos de materiales muy finos, como la arcilla o el limo, por ejemplo. O de repente hay suelos más gruesos, como la grava, ¿sí? O de repente hay cantos rodados, que son rocas mucho más grandes, obviamente. Entonces, también encontramos los suelos cambiosoles. Son suelos muy jóvenes, ¿sí? Son suelos muy jóvenes, pero que tienen acumulaciones de arcilla. Puede haber pasado, de repente, que esa arcilla haya sido arrastrada por un tipo de elemento, sea huaico, sea un río, y acumule y aflore justamente en cierta zona. Los suelos, por ejemplo, vertisoles, ¿no? Te dice ahí, son suelos arcillosos, muy negro, muy oscuro justamente, por la gran cantidad de nutrientes que tienen. Y se produce proceso de contracción y expansión en el suelo. Lo que pasa es que en muchas zonas, chicos, cuando hay, por ejemplo, mucha humedad, o cuando hay mucha cantidad de agua, eso hace que el suelo se contraiga, se expanda y genere grandes aberturas en el suelo. Como si alguien hubiera rajado la tierra. A esos tipos de suelos, de color oscuro, se le llaman vertisoles. Otro, los lubisoles. Esa palabra lubisoles, lubi, viene de lavado. Entonces, significa, consisten suelos lavados de arcilla, dice, de horizontes superficiales. ¿Qué significa eso, profe? Que en la parte superficial vamos a encontrar grandes acumulaciones de un tipo de mineral como la arcilla. Puede haber pasado de repente de que un río haya desbordado mucha cantidad de arcilla en un tipo de suelo, haya descompuesto la parte superficial y se haya formado pues grandes acumulaciones de este mineral. Por eso se le llama así, lubisoles. Son suelos superficiales y arcillosos. Tenemos también los suelos acrisoles, que son suelos muy ácidos. En algunas zonas es posible encontrar entonces suelos de mucha acidez. ¿Y se debe a qué? Se debe muchas veces a las grandes temporadas de inundaciones que se tienen. Los suelos entisoles, dice, no muestra desarrollo de perfiles ni horizontes diagnosticados. Es decir, que podemos encontrar este tipo de suelos. Los suelos entisoles hay cierta variedad, cierta destrucción, a cierta escala, que no determina pues una gran cantidad de una estratificación o de una clasificación de suelos. Si bien es cierto, los suelos se invienen en horizontes, desde la roca madre que está en la parte de abajo, y los suelos más superficiales que son más nuevos y más antiguos a profundidad. Entonces, estos suelos tienen características particulares, homogéneas entre, por así hacerlo, que no nos... es muy fácil determinar a qué tipo de suelo pertenece o clasificar sus horizontes. A eso se le llaman entisoles. Tenemos a los suelos gleisoles, que son suelos justamente de influencia de aguas freáticas. En algunos suelos encontramos influencia de acuíferos o de algún tipo de agua acumulada por encima en zonas pantanosas, pero que van aflorando obviamente en su suelo. A este tipo de suelo, no te olvides, se llaman gleisoles. Los fluviosoles, que son una... que fue una pregunta de San Marcos hace poco. Los ríos, como son ríos constantes, y recuerda que esos ríos traen agua de las partes más que... de las partes altas, allá la arrastran, no me digas. La arrastran, la transportan y la acumulan, como en la erosión. Pero están acumulando materiales finos. A esos materiales se denominan suelos fluviosólicos. ¿Qué es un suelo fluviosólico? Es un suelo formado por el arrastre de minerales traídos por los ríos. Principalmente, ¿qué cosa? Principalmente ríos muy... bueno, materia muy rica en calcio. Otra. Encontramos también, por ejemplo, a los molisoles. Molisoles. ¿Qué es eso, profesor? ¿Los nombres raros? Sí, se forman en... ¿Los nombres raros? ¿Los nombres raros? ¿Le nos nombres raros? Gracias.